Se cierra la votación. Con 66 votos a favor queda aprobado el fondo de lo solicitado en el dictamen número 236 favorable de la Comisión de Hacienda. La Asamblea Legislativa aprobó con 66 votos a favor la reducción del plazo de 365 días a 90 días para subastar los vehículos no reclamados, los cuales fueron decomisados o están a manos del Estado en forma de abandono. Esta iniciativa de ley fue presentada por el partido Gana. Y lo segundo importante es, y aquí es donde nace la pieza de correspondencia que me lo hacía ver un amigo jefe policial, es que hay una gran cantidad de agentes de la Policía Nacional Civil cuidando, mejor dicho, estos lugares donde se almacenan estas grandes cantidades de vehículos. Con esta reforma, la ley para devolución o venta en pública subasta de vehículos automotores o piezas automotrices secuestrados o decomisados, también se busca limpiar ciertos espacios públicos, los cuales están siendo ocupados como bodegas de vehículos que llevan años sin ser reclamados. Bueno, nosotros como partido los vamos a unir también a apoyar esta iniciativa de los diputados de Gana, porque es una iniciativa muy correcta, en el sentido de que en primer lugar vamos a facilitarles para que los parqueos que actualmente están ocupados en la policía o en los puestos policiales, porque esto es en varios lugares, no es solo en San Miguel, no solo es aquí camino de aeropuerto. En su intervención, la diputada Marcela Pineda dijo que esta reforma también servirá para que los salvadoreños agilicen los procesos y se creen una cultura de responsabilidad. Con esta reforma, sin duda alguna, se le brinda certeza jurídica, certeza jurídica que se vuelve clave para todas aquellas personas a las cuales se les ha decomisado su vehículo y quieren saber cómo recuperarlo, en qué plazo recuperarlos. Pero también genera una responsabilidad a la sociedad. Por muchísimos años, las personas de alguna manera decían, bueno, lo tiene la PNC, y no solo la PNC, porque también la Corte Suprema de Justicia tiene algunos vehículos en custodia. Entonces la población de alguna manera se acomodaba a esos plazos y le daba la responsabilidad tanto a la PNC como al órgano judicial para que hiciera el resguardo o la protección de ese vehículo.